Hola, amiguitos yos Llevo bastante tiempo viendo cosas que me tocan bastante los huevecitos Pambisitos Y es que no paro de ver un montón de retrasados en Youtube Enseñando a los chavalines a ligar como si fueran putos subnormales Asaltando mujeres por la calle Robándoles besos sin su consentimiento Metiéndoles mano, invadiendo su espacio personal E incluso, he visto más de uno Besándolas delante de sus novios Y yo me quedo como... ¿Really, nigga? Y lo peor es que tienen un montón de retrasaditos detrás Diciéndoles... Puto amo, se las folla todas No, follárselas No se las folla todas, asaltarlas sexualmente Sí que las asalta todas Porque eso sí que es asalto sexual Vamos, de puto libro y no lo que dicen Las feminazis de Twitter Y estos intentos de machote no me pueden dar más asco Así que como ya estoy harto de ver a chuloplayas inútiles Y prepotentes de mierda Dando tips a la juventud Para que sean aún más subnormales de lo que ya son Si te digo que te voy a enseñar a ligar como una persona normal Como te quedas Ligar como una persona normal no sólo es posible sino que además es fácil Y te sentirás orgulloso de ti mismo o misma De no ser un buitre o una buitre barata Este vídeo lo haré para que sirva tanto para chicos como para chicas E intentaré que no sea ni muy corto ni muy largo Y con pequeños toques de humor Seguridad en ti mismo La primera cosa que confunden todos estos putos subnormales que van asaltando mujeres por la calle Es la seguridad en ti mismo con la prepotencia o directamente ser retrasado mental Porque una cosa es estar seguro de ti mismo Y otra cosa muy diferente es coger e irle metiendo mano a cualquier coñito que se pase por delante Y es que cuando tú piensas en alguien seguro de sí mismo Estoy seguro de que no estás pensando en un sobón de chiringuito o en un buitre pesado y pelmazo Posiblemente estarás pensando en un chico o una chica badass de las películas Que puede con todo, que va sacando pecho, que derrota a todos sus enemigos Pues cuando se trata de ligar, si tú sueles tener problemas para atraer al sexo opuesto Una mentira muy común que te habrán dicho mil veces es la de Sé tú mismo No, mal, fatal, horrible No seas tú mismo Ser tú mismo es lo que te ha llevado a hacerte un montón de pajillas desesperadamente hasta que la mano te comenzase a arder Así que no seas tú mismo porque eso te está jodiendo Quien tienes que ser, a quien tienes que emular es a ese personaje guay Seguro, despreocupado, sin miedo, capaz de superarlo todo Cuando te encuentres ante cualquier elección difícil tienes que pensar Que haría esta persona en mi lugar En mi caso sería Tyler Durden Así que a partir de ahora hablaré sobre Tyler cada vez que hable sobre este personaje guay Pero me ha pasado con muchos amigos que se pueden a comportarse bien durante un rato Se comportan como una persona segura de sí misma Pero cuando llega ese momento de la verdad Cogen y se pueden a comportarse como putos imbéciles otra vez Lo cual me lleva al siguiente punto Cosas que nunca y repito Nunca jamás debes hacer Ser un pesado Hay muchos fallos super comunes tanto para chicos como para chicas El primero y más importante de todos Es que te comportes como un pesado Como un pelmazo Como un plomo Como un jodido acosador La primera cosa que debes desechar ahora mismo y para siempre es eso Y voy a ser muy breve y no voy a repetir las cosas dos veces Así que grábatelo a fuego en la piel Y no te olvides Deja de enviar mensajes si no te han respondido a los que ya has enviado No seas un penas y un víctimas Y le cuentes toda tu vida de tristeza y depresión a la persona que acabas de conocer No pidas explicaciones a esa persona sobre donde ha ido o con quien ha estado No intentes hacer preguntas incómodas o demasiado personales si no tienes confianza Y si hablas por escrito la longitud de tus mensajes no puede superar a las de la otra persona Es decir, no puedes estar escribiendo un parrafote enorme y que la otra persona te responda una línea Y si eso ocurriese responde tu también una línea Las conversaciones tienen que estar igualadas Y si pretendes ligar con la otra persona no puede ser el pesado de turno que revienta la conversación a textacos Y por último no lances piropos si la otra persona no te los ha lanzado antes Nada de decir a la primera de cambio Oh, es que eres tan guapa Oh, es que eres tan listo No, mal, fatal Y antes de hacer nada por la otra persona pregúntate ¿Ha hecho esta persona lo mismo antes por mi? Y si lo ha hecho entonces hazlo tu también Pero no te conviertas en el sirviente de la otra persona porque eso te va a meter en una friendzone como un castillo Tú pregúntate ¿Qué haría Tyler en mi lugar? ¿Se pondría a enviar mensajes como un desesperado? Ay, ¿por qué no me contestas? Me has marcado el visto, dime algo por favor O se pondría a hacer planes y hacer su vida despreocupadamente Pues eso, no seáis ni pesados ni pesadas Ser un mentiroso Aunque te pienses que no te pueden pillar las mentiras de que tienes un yate de 50 metros O que todos los chicos de la universidad van detrás de ti Te aseguro que tarde o temprano te las van a pillar Y si pretendes iniciar una relación con alguien lo último que tienes que hacer es basarla en mentiras cochinas Porque llegará un momento en el que te terminarán pillando Y al final el que va a quedar como un imbécil vas a ser tú Ser un buitre obvio No hace falta que te montes la excusa más elaborada del puto mundo para iniciar una conversación con una chica o chico Y hay gente que busca piropos tan, pero tan ridículos como el de ¿Te dolió cuando te caíste? ¿Caerme? Del cielo puto subnormal Puto piropo este es más viejo que pa' que joder En serio Don't do it Aunque en un principio te pueda parecer una buena idea es una forma súper cutre y triste de iniciar una conversación Además de que vas a ser un obvious buitre Y si ves de repente por la calle a un chico o chica que te resulta atractivo Vas a quedar mil veces mejor si le preguntas cualquier cosa O si le cuentas un chiste o incluso te presentas y le dices Hola, me llamo Dalas y tú? Puede que tus intenciones sigan siendo bastante obvias Pero por lo menos no quedarás como un retrasado o retrasada Y aún así pregúntate ¿Crees que un tío o tía buena que has visto por la calle es tu mejor opción? Es muy posible que esa persona que acabes de ver esté vacía por dentro Y no lo digo porque la gente guapa esté vacía por dentro Digo porque la gente en general está muy vacía por dentro Ser un sobón Por si no te ha quedado claro en las anteriores Ser un sobón no te va a traer nada bueno Si la otra persona no se ha acercado a ti No te pongas a abrazarla O a tocarle el brazo todo el rato O a intentar darle la mano Es decir, no somos tontos, ¿vale? No tenemos un problema en la piel que no podamos sentir nada porque los nervios están muertos Bueno, alguien tendrá esa enfermedad pero no es el caso No invadas el espacio personal de la otra persona A no ser que estés seguro de que no se aparta Y que no se va a sentir incómoda No te des por vencido Mal, fatal, date por vencido Este tópico de lucha por él barra ella y no te des por vencido nunca Fatal Hay veces que simplemente no encajáis Que la has cagado mucho o la ha cagado mucho a la otra persona O tal vez la otra persona tiene un novio o novia Y te estás ganando a pulso un soplamocos que te va a poner en órbita Hay veces que sencillamente la cosa es demasiado complicada y más te vale dejarlo estar Puede que estar perdiendo el tiempo con este ligoteo del chico o la chica Que no va a ninguna parte Que esté quitando tiempo para conocer a una persona que termina siendo el amor de tu vida Así que lucha y enfréntate a adversidades si es necesario Pero hazme el favor y no pierdas el puto tiempo luchando una batalla que está perdida Obsesionarse Y el punto anterior suele ocurrir cuando te obsesionas con una persona No te puedes obsesionar con nadie Y cuando digo nadie es nadie Si te obsesionas con una persona entonces terminas actuando como un pesado, un sobón, un mentiroso Acosando y agobiando Y si esto ocurre básicamente estás poniendo tu cabeza debajo de la guillotina Y le estás pidiendo a la otra persona gritos que corte la cuerda Si pretendes ligar con alguien no puedes ser su perrito faldero Y desde luego no puedes estar ahí en un chasquillo de dedos Así que por tu salud mental y la de la otra persona si te obsesionas con alguien aléjate de él Porque esto muchas veces termina en que esta persona de la que te has obsesionado termina aprovechándose de ti Cosas que debes hacer Comportarte como una persona normal No estés buscando todo el rato situaciones para soltar esa frase de ligoteo de mierda Ligar con una persona es tan fácil y sencillo como que se lo pase bien hablando contigo Ya sea hablando de cosas graciosas, riendo, conversando de temas interesantes Aquí es donde vas a comprobar si realmente tú y la otra persona sois compatibles Si la conversación se hace amena y han pasado horas y horas hablando y no te has dado ni cuenta Te lo estás pasando bien y no has forzado absolutamente nada Felicidades Has encontrado una persona con la que eres potencialmente compatible Si en cambio se te hace súper difícil hablar con la otra persona Que no hay forma de sacar temas ni opiniones En serio, con todas las chicas y chicos que hay en el mundo ¿Qué haces perdiendo el tiempo con un soso que no sabe ni hablar? Aprende cuando va cada cosa Todas las relaciones si en un proceso que va por orden Si rompes ese orden la cagas que da miedo Y realmente no es difícil saber cuando va cada cosa Os pongo un ejemplo ¿vale? Si estás con esa chica que te gusta de noche, en la playa, a la luz de la luna Y la chica te está mirando algo así Pues probablemente sea un buen momento para besarla A ella claro, no a mí, no creo que yo sea muy sexy haciendo esto Si en cambio estamos en la misma situación pero la chica está así Pues desde luego no es un buen momento para intentar lanzarte Las personas por norma general son muy fáciles de interpretar Si ves que la otra persona no está receptiva No te lances como un desesperado Porque vas a cometer un fallo tan colosal que de ahí no te vas a recuperar Disfruta Si no te lo estás pasando bien, si en este proceso te causa ansiedad, depresión o angustia Definitivamente no lo estás haciendo bien Se supone que ligar con alguien debe ser algo divertido Donde ambas partes estén cómodas y se lo estén pasando bien sin hacer daño a nadie Así que si por algún motivo no te lo estás pasando bien ni es divertido Pasa No quieres empezar ningún tipo de relación con alguien con quien simplemente no conectas O con quien estás sufriendo Créeme, no quieres Eso solo puede traer cosas malas Así que bueno, espero que os hayan servido estos pequeños tips Para ligar como una persona normal y no como un desesperado buscando detrás en charrolete Recordad que encontrar a una persona especial Y en la que confiéis plenamente es lo mejor que os puede pasar Y no te preocupes si por el camino te tienes que comer a un par de capullos o a un par de zorras Todo habrá valido la pena si al final encuentras a tu medio retrasadito Así que bueno, hasta mañana en What The Game Amigos míos Un vídeo mágico cambia tu color de ojos Y la descripción dice así No tiene pérdida Este vídeo contiene imágenes y audios subliminales Y es como de subliminales nada Porque el audio se escucha perfectamente Lo que sí que es subliminal es la forma de idiotizar a la gente Además de magia muy poderosa Uoh, 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 uoh ¿Quieres saber que otra cosa es muy poderosa? Tu retraso Atención, no ver el vídeo a menos que se tenga el tiempo Y se acabó Y se acabó ¿Grabamos lo tuyo? Espérate que estoy haciendo la amnitura Ok ¿Puedes hacer más?